semanas. Pagué la fianza y pedí asilo porque tenía miedo de regresar a El Salvador, donde el crimen organizado ha destruido la vida de alguno de mis familiares, pero me fue denegada. También pedí apelación, me fue negada. Entonces así terminé en deportación. Senador Durbin, quiero preguntarle si usted me va a ayudar a no ser deportada y poder vivir aquí en este país con mi hijo. Por favor, senador Durbin, ayúdeme. Gracias.